Confío en ti, mi Señor, y por eso ahora abro todas las puertas de mi ser a tu bendición para recibir tu alegría y tu impulso para comenzar este nuevo día. Quiero alabarte y bendecirte por el amor maravilloso que tienes para conmigo. Mi Dios, te pido que me concedas valentía para no vivir en la oscuridad del pecado, sino en la luz de tu gracia. Sé que viviendo la vida desde tu perspectiva, no tendré miedo a nada y podré enfrentar todo con alegría y el entusiasmo que se necesita. Necesito de ti y de tu misericordia para alejar de mí todo sentimiento de depresión que pueda tener en mi corazón. Señor, quiero que me concedas las oportunidades para liberarme de toda atadura que haya en mi corazón. No quiero ser esclavo de nada. Quiero vivir en la libertad que me has dado. Quita de mí toda cadena que no me deja actuar según tu amor y tu palabra. Quiero vivir este día con todo el ánimo y con todas las ganas que tú me puedes dar. Hazme descubrir los motivos de alegría que hay en mi vida. Aquí estoy, delante de ti, con todo lo que tengo y todo lo que soy. Sé que tú me amas y quieres lo mejor para mí. Te pido humildemente que me hagas sentir la alegría de tu espíritu, que me renueves con él y que pueda comprender de una manera nueva cada experiencia que tengo. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad con amor. Gracias por darme la oportunidad diaria de hablarte por medio de la oración, de expresarte todo lo que siento. De esta manera puedo ser libre ante ti. Te amo y confío en tu poder misericordioso. Por eso pongo todo en tus manos, con la seguridad de que hoy seré feliz. Señor, inicio este día con todas las expectativas posibles y quiero realizarlo con tu ayuda y bendición. En este nuevo amanecer, quiero darte gracias por cada momento vivido hasta hoy. Gracias por los pequeños instantes que me hablan de ti y también por aquellos en los que te has mostrado grandemente. Confío plenamente en ti y estoy seguro de que serás quien me guíe, me proteja y me muestre el camino para seguir luchando. Eres el motor de mi vida y sé que me recuerdas con amor, que contigo lo puedo todo. Acepta los ofrecimientos y deseos de mi corazón para que no cese de alabar tu santo nombre. Te suplico que me llenes de la fuerza de tu espíritu y me hagas sentir toda la alegría que necesito para conquistar este día. Dame la fuerza, el amor, la serenidad y las ganas que requiero para no desfallecer y seguir luchando. Sabes que soy tuyo y que te pertenezco. Derrama todas las bendiciones que necesito sobre mi ser. Recibe cada acción de este día como tributo a todo lo que haces por mí. Sé que no me pides nada a cambio, sino que vivamos en el amor. Gracias por estar a mi lado y por ayudarme a no darme por vencido. Me abandono confiadamente en tus brazos. Te confío cada momento de vida que en tu bondad me regalas. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus designios. El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.